La Procuraduría General de la Nación, representada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, Presión de Atención Primaria, en colaboración con las Unidades de Servicio Nacional de Frontera, realizan el decomiso de 225 paquetes retangulares contentivos de presenta sustancia ilícita que se ubicaron a borde de un vehículo tipo camión. En este hecho se encuentran aprendidas dos personas quienes serán puestas a disposición en las siguientes horas del Tribunal de Garantía. Con este hecho, el Ministerio Público reitera su compromiso con la sociedad de perseguir el delito.